La temperatura en Lima 21 grados, Arequipa 22, Cusco 16 grados, 11 de la mañana con 3 minutos. En entrevista para exitosa la ex candidata a presidencial Verónica Mendoza se mostró de acuerdo con la propuesta del jefe de estado de convocar a un referéndum para convocar posteriormente a una asamblea constituyente. Me refiero a que estoy convencida de que la necesidad de una nueva constitución es un reclamo legítimo de amplios sectores del país y que además la grave crisis que estamos atravesando en estos momentos nos confirma que este es el momento y que esta nueva constitución es necesaria. Ahora, ni el oportunismo del presidente ni la histeria del Congreso le quitan legitimidad a esta demanda. Lo que tenemos que hacer es procesar este debate con seriedad, con responsabilidad y escuchando todas las voces. Por otro lado, Verónica Mendoza consideró que un adelanto de elecciones generales no sería conveniente para el país. Comprendo y comparto ese sentimiento, esa indignación y hay días en los que digo ya que se larguen porque de verdad es exasperante, ¿no es cierto? La situación que estamos viviendo. Pero, si lo pensamos con calma y con responsabilidad, si es que convocamos a nuevas elecciones mañana en unos meses, va a ser lo mismo, el mismo reparto de cartas, las mismas figuritas redistribuyéndose roles y la situación va a ser exactamente igual o peor. La gente no está pensando en elecciones, Nicolás. Lo que la gente está pensando es, no me alcanza el sueldo. En comunicación con exitosa, el abogado constitucionalista Omar Cairo consideró que sería inconstitucional el proyecto de ley que prepara la bancada Avanza País a fin de recortar el mandato presidencial. Creo que hay que evitar el contrabando. El contrabando es la propuesta que algunos están planteando de que el recorte sea solo del mandato presidencial. Eso es un abuso, eso sí es inconstitucional desde el punto de vista material porque está rompiendo el equilibrio de los poderes. Si hay renovación anticipada, debe ser de ambos. Un juez de la Corte de San Francisco en Estados Unidos rechazó hoy el habeas corpus presentado por la defensa legal del exmandatario Alejandro Toledo Manrique, que buscaba evitar su extradición. En el ámbito regional tenemos comunicación en vivo con Wilber Zúñiga desde Arequipa. Contigo, Wilber. Información en vivo desde Arequipa. Un conductor de una camioneta falleció en la Panamericana Sur a la altura del kilómetro 936 tras despistarse su camioneta. Los hechos ocurrieron en el distrito de Santa Rita de Siguas, en la Panamericana Sur, en el kilómetro 936, cuando el conductor de la camioneta de modelo Sportage, de nombre Michael, iniciales en sus apellidos AB, de 32 años de edad, sufrió un despiste y la camioneta empezó a dar vueltas de campana por la carretera, saliendo esta persona disparada del vehículo, falleciendo en el acto. La policía presume que este vehículo iba a excesiva velocidad y una mala maniobra es la que habría generado que este conductor pierda el control de su unidad. Desde Arequipa, Wilber Zúñiga, exitosa Perú. 11 de la mañana con 7 minutos. A continuación, informamos y opinamos con Karina Novoa.